Te conquistaron con platas y rajaste para adentro Y rajaste para adentro Las luces malas del centro te hicieron meter la pata Poco te importó, se ingrata Echaste todo a rodar en tu afán de figurar Enfermó mi alma a tu olvido Y ahora hasta tenés marido las cosas que hay que aguantar Mijita me causa gracia tu nuevo estado civil Tu nuevo estado civil Porque has engrupido a un gil que creyó en tu aristocracia Vos sos la nieta pancrecia Hija del taro gerardo Un goruta fleco y lergo Que laburaba en la boca No te acordás gringa loco cuando pientraste al asfalto Señora pero hay que ver tu berretén de matrona Tu berretén de matrona Si te acordás de Ramona Abonad el alquiler Lo que hagas la rata cruel Esparramando la guita Baja el copete mi hijita Con tu pinta bacanada Pero si sos más manchada que el tango La cumparecita Y ahora tenés guatura y usas tapar un petigrín Usas tapar un petigrín Y tenés a un infeliz que la chamulla fuera no ser Que hace tres veces que haces Señora Claizón la base Si cuando lucís tu traje Con ese coso del brazo No te rampa de un cartazo Para no pegarte en la calle